Música Del norte como yo perdía, como todos duermen Si quebrara ahora la tierra nos da igual Los dos somos del mar Los dos somos la suerte De sentirnos diferentes a los demás Hola amigos de Guida Lince, yo soy Héctor Núñez Y hoy estoy en Sony Music, ¿por qué? Porque Andrés Suárez, uno de mis cantautores favoritos Está en México presentando desde una ventana Un gran disco que marca el regreso desde su pequeña gran historia ¿Cómo estás Andrés? Encantado de volver a hablar contigo Tengo unos recuerdos maravillosos de cada conversación De cada disco Yo creo que ya te vas dando cuenta que amo tu país Porque antes me estaban diciendo que por qué no me quedo Y entonces ya sería mejor Que tanto viaje, ida y vuelta En cuanto tenga un tiempo lo haré Porque creo que México es continuidad Es futuro y es un lugar donde Sois ejemplo de hospitalidad Eso sin duda Pretendiendo que en él te mirabas A la noche le faltan las estrellas Quizá con tu piel Tendrán que rendir cuentas Que presento la pena de esta hoja No hay olvido detrás de la noche de ayer Quédate O al menos no te muevas Y el corazón de arme Y el corazón de arme ¿Se ve de verdad Andrés Suárez hizo el disco más enamorado de su vida? Bueno, por lo menos salí de aquella etapa oscura De la que quería salir No veía la forma Y entendí al final y me hizo bien que eran canciones No me arrepiento de ningún trabajo grabado Ni me avergüenzo Pero cambiaría muchas cosas Yo no era consciente De que estaba inmerso y sumergido En un proceso de dolor absoluto Estaba pasando aquello que llaman depresión y separación Y me hizo bien Lo escribía Mi modo de comunicarme son las canciones Lo que creo que era muy reiterativo Era hacer dos o tres discos a mi ex No sé cómo lo lleva Pero espero que no me cobre derechos de amor Entonces no sé cómo llevará tampoco el hecho De que ya no me apetecía hablar de la jocosidad De la sexualidad adolescente en Aiba la Niña O de un amor de una noche en un hotel Que es dama que pinta en el sur El mismo corazón me arde Que es una habitación de hotel en mil pedazos Gritando que te estás enamorando Y que te arde el corazón Aunque siga habiendo melancolía y dolor y desamor Porque en las canciones le sienta muy bien Hay un resurgir, un renacer Y esta claridad que antes no había Este blanco y estos colores Que tiene que ver con una pureza Y con más canto a la amistad y al amor Que al desamor Me hizo bien La vi bañar sin la vez Y me sacó los colores La vi desnuda y lloré Lloró conmigo la noche y bailé Con ella después Como vuelve enamorado Cántame algo y cante Lo que ella quiso en tus barcos Jugaron para volver A dejarme tirado en un puerto Su acento era mirar El viento Rizándole en silencio la piel Y precisamente hablando de lo que te da México Y sobre todo en canciones La última vez hablamos Sobre esta canción que le debes a México Y vi el despegue Me acuerdo, es verdad ¿Dónde está la canción que le debes a México? Porque además en ese momento me platicabas Que el corazón me arde Había sido después de un viaje a Buenos Aires Y que iba a estar en un nuevo disco Me sorprendiste una gran canción Pero bueno Te tengo una dinámica Porque siempre te pongo dinámicas Y te pongo un poco en aprietos Miedo me das Como dije Andrés Sález no ha puesto una canción de México En los discos Dije Aquí traigo No significa que no la tenga No, seguro la tienes Seguro la tienes Pero aquí tengo 25 palabras mexicanas Uff Y quiero que me compongas así al aire Una pequeña frase Con 5 palabras Que aquí Una pequeña frase Uy, uy, uy Esto es O dos o tres frases ¿Cómo ves? Tú eliges A ver Si, si ¿Cómo no? Sacarlos Las palabras son increíbles Sí, son increíbles A ver Por ejemplo Estas encerronas A mí me encantan Pero tortilla Tortilla Pero tortilla Que Bueno, la tortilla mexicana La tortilla mexicana Ah, vale Son 5 De acuerdo De acuerdo Esto es una encerrona A ver si va a salir una canción De aquí Sí, seguro Tenampa Tenampa Eso, eso ya venía Ya la habías visto No, no, no De verdad que no Chingón Chingón Bien chingón Bien chingón Muerte Muerte Ya ves que los mexicanos Le damos un significado Con el plazo a la muerte Tengo, tengo Me llevo mis Mis recuerdos de aquí Que vengo Pedro Infante Pedro Infante Quieres sacar otra Tienes tiempo Esto es Esto es Garibaldi Garibaldi Pero como casi es lo mismo Garibaldi Tenampa Saca otra Me parece increíble Que haya salido Tenampa Estoy haciendo aquí Una promoción Ahí está Ahí paramos Ahí paramos José Alfredo Jiménez Ok, repetimos las palabras Para la gente que nos está viendo Pedro Infante José Alfredo Jiménez Chingón Muerte Tenampa Y Tortilla No hay vuelta de Tortilla Tras la muerte de José Alfredo Jiménez En su homenaje Chingón Esta noche en el Tenampa Por ejemplo Algo así Tendría que ser Bueno, bien He salido del paso Estaba asustado Otra frase Otra frase Otra frase Es complejo Muy difícil A ver José Alfredo Es que me sobra Tortilla O sea Quitamos tortilla Podemos quitar tortilla Y elige otra palabra Esto es Lunario Lunario Bien, bien, bien No habrá Espérate No habrá muerte Posible Del Tenampa Lunario Un 9 de noviembre Sin homenaje Al chingón De José Alfredo Jiménez Hombre Sin homenaje Chingón A José Alfredo Jiménez Estoy Le estoy pillando el rollo A esto Me está gustando Podría Luego lo que voy a hacer Voy a recortarme yo mismo Palabras Y voy a hacer Canciones con esto Es complejo Parece que no Por lo menos que tenga Una cierta gracia Literaria Pero me ha gustado ¿De qué me sirve esperarte Si mientras sueño y no hay más Que un circo triste y cobarde Que no quiere regresar Te veo en cada gaviota Aunque no sepas si hay mal Detrás de cada pareja No tengo con quien bailar Desnúdate Desnúdate que hay tormenta Y llueve por no llorar Jure contar nuestra historia Y a decir la verdad Te llevas de mi memoria Juraste no regresar Te veo en cada gaviota Jure contar nuestra historia Y por favor todo el mundo El 9 de noviembre El Lunario Con la banda Primera vez de Bandón Va a ser una fiesta Yo creo que aquí sí Ellos sí que te van a hacer canciones Con estos papeles Verás tú Como cuando acabe el concierto De camino Van a sobrar historias Van a sobrar historias Van a sobrar historias O sea que de verdad Que será una cita muy importante Porque pretendo viajar mucho Con mi banda aquí a México Y creo que es Creo que es una iniciativa Que no había hecho antes Que me habían visto Con la guitarra y con la voz Y esto va a ser Más bien un concierto rockero Pues bienvenido a México Esta ventana mexicana Es también tu ventana Muchas gracias Muchísimas gracias Me sigue dando muchísimo gusto Entrevistarte Espero que se siga repitiendo Y este crecimiento tuyo Siga dando para arriba Que no tenga límites Muchísimas gracias Hasta luego Y vuélvete a reír Mientras bailamos Mientras bailamos Mientras bailamos Tus enanos Me dan miedo Las noches Te quiero Pero de raro Te conozco De siempre Llegas ya Adiós Mientras bailamos Devось Seguionar Queекотор Sincere Mientras 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 O